Saludos a todos queridos hermanos en Cristo, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir un canto para este segundo domingo de Pascua que celebramos la divina misericordia, la misericordia del Señor. Espero que les guste, que lo puedan compartir, está en el tono de mi, dice más o menos así. Merecía la muerte por mis necedades, pero Él me miró con su gran amor. Me tomó en sus manos, me abrazó tan fuerte, me llenó de amor y me liberó. Y aún con mis miserias, Él me amó, y con su sangre y agua me limpió. Su misericordia dura para siempre, grande es su amor por mí, su bondad no tiene fin. Su misericordia dura para siempre, grande es su amor por mí, me acepta como soy, bueno es mi Dios. Merecía la muerte por mis necedades, pero Él me miró con su gran amor. Mi amor me tomó en sus manos, me abrazó tan fuerte, me llenó de amor y me liberó. Su misericordia dura para siempre, grande es su amor por mí, su bondad no tiene fin. Su misericordia dura para siempre, grande es su amor por mí, su bondad no tiene fin. Su misericordia dura para siempre, grande es su amor por mí, su hueco no tiene fin. Todo es mi Dios, bueno es mi Dios... Hoy no es mi Dios... Pues eso sería todo. No olviden que en la descripción del video Aquí en la cajita abajo en el video Les dejo la letra, los acordes No olviden suscribirse y dejar su me gusta Para seguir apoyando al canal Y quiero comentarles algo muy interesante Recientemente, hace unos días Estoy muy contento, vaya Quiero decir que estoy muy contento Porque hace unos días les estábamos compartiendo Que llegamos a 100 suscriptores El día de hoy somos más de 160 suscriptores De verdad, estoy muy feliz Porque este trabajo no es sencillo Pero me da mucho gusto ver que hay respuesta De parte de todo este trabajo que venimos haciendo No solamente yo, sino desde la parroquia En donde trabajo, en la parroquia Cristiorita Cubaya Como ustedes ya lo han escuchado en videos anteriores Y yo les había prometido algo Que cada vez que cumpliéramos cierta marca de suscriptores Les iba a dejar algunos cantos que me han pedido Que no están en internet Este canto que les acabo de compartir No está en internet Es de unos compositores de María Visión Que un día en un programa La verdad es que no recuerdo cuál era el título Comenzaron a cantar y dijeron Les queremos compartir una canción que acabamos de escribir Espero que les guste Ese video no lo pude encontrar Pero justamente ese día de puro oído Me pude grabar algunas de las notas Y de a poquito lo fui perfeccionando Lo fui acomodando Esta no es la versión original Es más bien la versión Que fui adaptando Con lo que yo saqué Como yo encontré el sentido musical Y quedó este canto Justamente para este domingo de Pascua La Divina Misericordia Cantos a la Misericordia de Dios Hay muy pocos Casi todos son muy penitenciales De golpes de pecho Para el tiempo de la cuaresma propiamente Pero para Pascua hay muy pocos Y este canto pues yo espero que les pueda gustar Que les pueda agradar Y la verdad es que me gustaría que me dejaran Sus comentarios acá abajo De qué les pareció Si creen que es propio O si alguien de ustedes encuentra este video Son una pareja Es un señor que toca la guitarra Y una chica que canta Que se presentan en María Visión constantemente Si alguno de ustedes lo puede encontrar Por favor Públiquenos la liga aquí abajo En los comentarios Se los agradecería muchísimo Pues yo espero que se encuentren todos muy bien Y de alguna manera pues vamos a alabar a nuestro Dios Desde nuestras casas Los que puedan ir a servir a sus parroquias Pues aquí hay una opción más Estaré subiendo videos para todo lo que es Pascua Tenemos 50 días de Pascua Como bien lo sabrán Y pues vamos a Vamos a sacarle sabor Porque el Señor ha resucitado Aleluya, aleluya Saludos y bendiciones para todos Saludos y bendiciones para todos